Hola, hoy en La Chefa de Mi Casa, que soy yo, te traigo la ensalada más rápida de la historia. Solo vas a necesitar carpanzos previamente cocidos, una lata de pimiento o de pimiento con cebolla, que la mía tiene cebolla, y el anillo favorito. Y preparados, lo único que tienes que hacer es... Hello, uno... Dos... Y... Bueno, aquí, venga, me lo voy a mega currar. Mi aliño favorito lleva una cucharadita de... Una cucharadita de mostaza. Mi aliño favorito lleva una cucharadita de mostaza, una cucharadita o dos de aceite, una de... Un poquito de azúcar, de azúcar... ¡No! De sal, un poquito de sal y un chorrito de vinagre de moderna. Además, si... Tengo un truquillo para que ni siquiera tengáis que gastar los, no sé, 30 segundos o el minuto que he tardado en poner todos los ingredientes juntos. Si quieres saber mi secreto para el aliño, suscríbete al canal, que lo subiré más adelante. Y ya está. Y ya está. Aquí es también salada. Lo mejor de todo, es que no solo es rápida, es que está buenísima. Bueno, es un momento perfecto, mientras yo lo mezclo, de que le des ahí, busques ahí suscribir y te suscribes a mi canal, que así me echas una manita. Una manita. Y además que te puedo seguir contando estas recetas estupendas, que las haces en... que llevamos dos minutos, porque te estoy contando mi vida. Y el otro secreto, los garbanzos. Si quieres saber mi secreto de los garbanzos, suscríbete al canal y ponme un comentario que diga garbanzos. Y el siguiente vídeo te enseño cómo hago los garbanzos, que es el secreto de esta receta. O sea, el otro secreto de la receta. O sea, que te voy a contar dos secretos si te suscribes. Uno, el del aliño y cómo tener el aliño preparado para momentos así como hoy, deprisa. Y el otro secreto, cómo hago los garbanzos para que queden súper riquísimos. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale al like y déjame un comentario. Un besito y hasta luego. Aprovecho. Aprovecho.